Johnson y Johnson reportó ganancias e ingresos que superaron las expectativas de los analistas con el aumento de las ventas en los negocios farmacéuticos y de dispositivos médicos. Las ganancias por acción fueron de 2 dólares con 29 centavos e ingresos de 21 mil 400 millones de dólares. También ajustó su orientación de ventas para todo el año 2024 a 88 mil 600 millones de dólares. Los resultados llegan seis meses después de separarse de su unidad de salud del consumidor Kenbue, la mayor reestructuración de la compañía en casi 140 años de historia. El negocio de dispositivos médicos le generó ventas por 7 mil 670 millones de dólares, un crecimiento interanual de 13.3% y por encima de las expectativas. La gerencia de la empresa dijo que el crecimiento de las ganancias en la primera mitad del año se beneficiará de una reducción de 191 millones de acciones en Kenbue. El negocio de dispositivos médicos de Johnson & Johnson generó ventas por 7 mil 670 millones de dólares, un crecimiento interanual de 13.3% y por encima de las expectativas. Johnson & Johnson dijo que su adquisición de Biomed, una empresa de tecnología médica cardiovascular, en diciembre impulsó el aumento interanual. La empresa también se está beneficiando de un repunte en la demanda de cirugías no urgentes entre los adultos mayores, que aplazaron esos procedimientos durante la pandemia de COVID. Las ventas de su división farmacéutica, también conocido como medicina innovadora, que se centra en el desarrollo de medicamentos para diferentes áreas de enfermedades, crecieron 4.2% y también superaron las expectativas. El crecimiento de la división fue impulsado por las ventas de Darsalex, un tratamiento para el mieloma múltiple, junto con Erleada, para el cáncer de próstata. Johnson & Johnson ha dicho que espera que las ventas de su unidad farmacéutica crezcan a una tasa anual compuesta del 5% al 7% entre 2025 y 2030. La compañía, que planea lanzar al menos 20 nuevas terapias para 2030, también ha dicho que más de 10 de sus productos tenían el potencial de generar más de 5 mil millones de dólares en ventas anuales. Nosotros investigamos, tú decides.